El día de hoy estoy aquí a nombre de mis compañeros de trabajo, a quienes agradezco la confianza. Quiero denunciar ante la comunidad universitaria y a la sociedad duranguense la serie de irregularidades que están ocurriendo dentro de TVUGED. Esto desde la llegada del director, como director, el licenciado Higal Ochoa Rodríguez, quien en conjunto con Rachid Zafa Chacón, quienes han estado fomentando un ambiente de acoso y de falta de respeto e insensibilidad hacia todos mis compañeros. Después de una serie de enfermedades progresivas, hace poco perdí a mi madre, conforme a mi derecho contractual, pedí una serie de permisos económicos para trasladarme a San Juan del Río, localidad de donde soy originaria. Esto para ir a despedir a mi madre. Estos permisos fueron más que suficientes para que el director se indignara y empezara a hostigarme de forma permanente, al grado de faltarme al respeto como se demuestra en el audio que ya de viva voz muchos de ustedes han de conocer. Esta situación fue la gota que derramó el vaso del ambiente de trabajo que vivimos de forma generalizada en la televisora y por la que quienes me aprecian me motivaron a realizar dicha denuncia. Sin embargo, hay otras muchas situaciones graves en cuestión laboral, que de una u otra forma están afectando a todos los trabajadores de TVUG. Por ejemplo, una de mis compañeras sufrió acoso sexual, quien en su momento le comentó al director. Sin embargo, él hizo caso omiso a la queja y no hubo ningún castigo. Al contrario, le premió solicitando que trabajara un proyecto en conjunto. Por otra parte, debido a la situación de la contingencia sanitaria, es de todos conocido que los trabajadores en situación vulnerable pueden acceder a una serie de medidas de protección y prevención. Por esta razón y ante su fundado temor a algún contagio, un compañero con cáncer, una compañera con lupus y una en estado de gravidez solicitaron permiso para ausentarse y laborar desde casa, mismo que uno a uno les fueron negados por el director. Se ha puesto en duda la enfermedad y padecimiento de compañeras y compañeros vulnerables. Intentó negar los permisos por cuidados maternos. Ha amedrentado a compañeras con quitarles su hora de comida o hasta quitarles la posibilidad de sentarse. Esto, por razones injustificadas, puso a disposición a otra de ellas, cuyo sindicato le negó dicha moción. Se conduce de una manera déspota y su manera de obtener trabajo distinto al establecido es coaccionado mediante la descalificación y amedrentamiento. Esto, por parte de producción, que es Rachid Zafa Chacón y el director Higal Ochoa. Asimismo, demerita la labor diaria de todos y cada uno de los que ahí laboramos, considerándonos simples, reemplazables, simplemente reemplazables o como literal lo ha mencionado, somos una maquiladora donde el recurso humano deja de ser primordial. Desde su llegada expresó su deseo por eliminar el noticiero correspondiente al quehacer universitario para trabajar en uno de contenido local. Sin embargo, en repetidas ocasiones en juntas de trabajo se le ha hecho ver que no contamos ni con la estructura técnica como es el equipo, ni con el personal necesario para realizar esas funciones y así seguir cumpliendo con los programas y actividades programadas que sí corresponden a temas relacionados con la máxima casa de estudios, que es la difusión del arte, la ciencia y la cultura. Motivo por el cual se ha validado de excusas y movimientos sin sentido para despojarnos del equipo, del cual somos responsables en el Departamento de Contraloría. Y ahora debemos de ceder a los becarios, de los cuales se ha validado para lograr su cometido. Inclusive, se nos ha culpado de no querer apoyar en coberturas de eventos de la misma universidad. Cuando las instrucciones de trabajo han sido de cancelar las coberturas de eventos en las escuelas y facultades, ya que el proyecto del noticiero local tiene prioridad. En el canal de televisión de la Universidad Juárez del Estado de Durango, tiene la misión de difundir y promover las actividades educativas y culturales de nuestra máxima casa de estudios. En una forma dinámica e incluyente, como equipo buscamos dar lo mejor de nosotros para cumplir esta misión, pero situaciones como las que comento imposibilitan que esto suceda debido al trato inhumano e indigno de ambas personas, ya que recibimos ese trato inhumano de quien dirige la televisora universitaria. Ante esta grave problemática, exigimos la intervención de la manera más humilde y de la manera más respetuosa al rector de la UGED, el maestro Rubén Solís Ríos, que nos voltee a ver y nos nombre un director humano que vele por los intereses de TVUG y vuelva a tener, así, un ambiente laboral sano y productivo como antes. Muchas gracias. Gracias.